¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes la meta, traía 20 mil, 20 mil barras y ahorita nomás traigo 2 mil y tú te descuidaste en cuanto empezó el par y que empezó todo yo me eché unos tragos, yo ya me sentía mareo yo me fui y me dormí y te dije, te le encargo y tú no sé qué hiciste dice este que te agarraste grabando ahí con el teléfono pues en cuanto la descuidaste ahí, la agarraron tuve y chequearon todo, ahí era y el cheque no se lo llevaron ¿por qué? porque pues está tu nombre no, a este cheque no se lo van a llevar yo había hecho un cheque para él ahí está, 1500 y ese no se lo llevaron ¿por qué no se lo llevaron? porque está el nombre de él, ese no lo puede cambiar no lo puede cambiar no, a mi nombre fueron a cambiar y yo te dije, te dije te encargo la mochila el paro, te vio me emborraché me tomé 2, 3 traguillos me sentí bien mareando me acosté y caí bien dormido no me di cuenta de nada y la responsabilidad es tuya porque si hago fiesta y viene la gente aquí ni modo que yo corro a la gente no es culpa de la gente no es culpa de la gente la culpa es tuya es que él al pararse si, hey voy a agarrar un video el grupo está tocando chido cuélgatela cuélgatela al dejar la ayuda al dejarla tú ahí no, no, la dejí como 5 minutos hasta con un minuto en un minuto a mi me la encargas yo no me la descuelvo para nada con ese tiempo que la dejaste ahí los agarraron ahí agarraron la feria y no te diste cuenta y por cómo no se llevaron todo y la cerraron o la dejaron abierta otra vez cerrada fíjate nomás tiene 2 mil de 20 mil ¿por qué no se llevaron los 20 mil? y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto